Hey parceros que tal, un saludito aquí el parcero popular número 8 saludándolo a todos ustedes parcero y aquí en nuestra mejor sesión cual es, usted de barrio para que se identifique conmigo parcerito a lo bien que sea, a ver que tan de barrio somos nosotros calidosos bueno parcero usted de barrio si en su casa, su mamá, su cucho, su tía, su tío o hasta usted tiene de estas chanclas parcero que son las más baratas niño pero son estas chanclas efectivas parcer para el molde de la mano de la cucha que para lanzarla tienen, si me entiende, son aerodinámicas y que pegan parcero de una manera que dan el tatuaje ahí marcado si usted tiene estas chanclas parcero o las ha tenido o le han cascado con ellas parcero le digo que usted de los videos, usted es de barrio